En el Colegio Güech, una nutrióloga de renombre da capacitación a padres de familia del Jardín de Niños de esta institución para que los pequeños cuenten con una alimentación sana. Veamos los pormenores en la siguiente entrevista que amablemente nos lo da la Directora General Maestra Cecilia Rivera Castillo. ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? Y que los niños tengan una mejor salud, más nutrimientos, conforme a su edad, a su tamaño y a su peso. Bueno, pues la problemática es que a los niños les encanta la comida chatarra, pero sin embargo, aunque no es que se las estemos prohibiendo o que no la puedan comer nunca. Simplemente que tenemos que tener un control sobre las cantidades, las porciones de comida que comemos, incluyendo la chatarra. Nosotros acá en la escuela les pedimos a los padres de familia que haya una buena alimentación de lunes a jueves y al viernes ellos pueden traer comida chatarra. Porque como tal la idea no es prohibir, es educar en una buena alimentación. Que los niños aprendan que pueden comer, tener una buena alimentación sana, que a lo mejor no implica tanta chatarra, pero que sin embargo sí pueden comer la otra comida. Nada más tienen que aprender a equilibrar las cantidades o los días o los momentos en los que van a poder comerla. Sí, sí se exhibe la comida chatarra. Hemos procurado, pongamos, eliminar lo que es ciertas, pongamos las bebidas azucaradas, para que los niños tomen lo que es aguas, ya sea agua carbonatada, aguas sin azúcares o agua simple, que es la ideal. Se consume mucho el agua simple para que los niños no consuman tanta comida chatarra. Sin embargo, sí, sí la hay a la venta, porque como le digo, para nosotros no es tanto la prohibición como la educación. Todos podemos comer comida chatarra en algún momento. No significa que porque coma un día a lo mejor unas abritas, pues ya voy a estar mal de salud. Simple y sencillamente es educarnos a nosotros mismos saber cuándo comer, qué comer y en qué momentos. Y de preferencia que la base siempre sea una buena salud y de vez en cuando sí, por qué no, puedo comer alguna comida chatarra. Eso no está prohibido. Dentro de la escuela siempre hemos procurado que los platillos que se venden a los niños por parte de lo que es la cooperativa sean sanos. Ahorita como tal, regresando de la pandemia, es la primera vez que lo hacemos, porque hemos visto que los niños vienen un poquito más con ganas de comer comida chatarra que comida sana. Entonces lo que estamos tratando es de poder quitarles a los niños un poquito la comida chatarra para que entre la comida sana desde la escuela junto con la casa para que realmente esto funcione. Mire, nosotros invitamos a todos nuestros papás de la escuela y en general a que pongamos atención ahorita a lo que es la alimentación de los niños, porque es muy importante y más ahorita después de todos los casos que han visto en lo que la gente nos hemos enfermado y que muchas veces hay enfermedades crónicas que tienen que ver. Si nosotros desde chiquitos los enseñamos a tener una buena alimentación, ellos van a crecer más sanos. Eso a la larga que va a generar es que tengamos generaciones más fuertes, más sanas, tienen posibilidades de tener menos enfermedades. Entonces es bueno que para los papás apoyen un poco. Como les repito nuevamente, no es prohibir, es enseñar que los niños tengan una mejor alimentación y que poco a poco vayamos erradicando el consumo excesivo de la comida chatarra. Claro que sí, nosotros estamos en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, las inscripciones ahorita ya están abiertas, aunque en febrero fueran las preinscripciones, a partir del mazo ya están las inscripciones abiertas, ya se están realizando y bueno, los esperamos acá. Nosotros manejamos preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Manejamos los cuatro niveles de educación básica y medio superior. Manejamos los cuatro niveles de educación básica y medio superior. Manejamos los cuatro niveles de educación básica y medio superior. Gracias.